Venir los moradores del campo y la ciudad, y entonemos un himno de intenso amor filial. Tenemos de las madres... Desde una deliciosa comida en familia hasta pequeñas fiestas y otras sorpresas, son parte de las actividades que muchas personas tienen pensado realizar para conmemorar el Día de las Madres. Mis planes son pasar el día con mi familia, con mi madre principalmente, y mis hijos allá en casa, porque nosotros tenemos planeado hacer una parrillada para toda la familia. Bueno, mi madre está para los ríos de Neiva. Mi madre la voy a llamar y sacaré un espacio para con ella conversar allá sea a través del teléfono y buscaré otro espacio para luego después ir allá y reunirme con ella, no solamente con mi madre, sino con mi abuela. Y con mis hijos estar en casa compartiendo, dedicándole su tiempo como madre. Los regalos en esta fecha no se pueden quedar. Entre los preferidos están los artículos para el hogar, vestimentas, entre otros. A mi mamá yo le voy a hacer una manualidad, porque yo creo que es algo muy especial, algo que tú hagas por ti mismo. Y yo pienso hacerle un florero que se hace con un bombillo. Es muy bonito, lo aprendí hace unos días con unas amigas. Bueno, con unas prendas. ¿Prendas como qué, cuentan? Como un accesorio. Un accesorio y una sandalia, creo. Entonces, enseñarle a mis hijos el valor ese y el compartir, para que lo lleven como una tradición de celebrar ese día. Sin embargo, otros no podrán celebrar igual. Y es que la mujer que les dio la vida ya partió de este mundo, por lo que optarán por trasladarse hasta el Campo Santo, donde descansa. En este momento yo no la tengo, pero mi madre fue una madre muy buena, muy ejemplar. Y como madre, yo tengo mi hija, me dedico a ella, me dedico a mis nietos. Sí, yo pienso ir a la tumba el domingo, a llevarle flores y a limpiar su tumba. Tengo que ir a visitarla al cementerio y voy con la esposa, aprovecho y a ella le regalo algo. Bueno, para mí eso es lo más sagrado que hay, para mí es lo más importante. El día de la madre, para mí eso no se negocia con nadie, eso es lo más importante. A pesar de reconocer el gran valor que tiene una madre, para algunos ciudadanos esta fecha solo representa un día comercial. Todos los días es Día de la Madre. Entonces, para regalarle a la madre no es que esperar ese día. Siempre uno le está regalando y ella nos regala diario. En torno al tema fue escrito un libro recientemente que muestra el cuerpo de cientos de madres sin Photoshop. Luego del embarazo, el mismo tiene como objetivo enviar un mensaje a quererse tal cual después de las marcas del parto. Entrevisadas dicen esperar que en esta celebración todas las progenitoras dominicanas pasen un feliz Día de las Madres en compañía de sus hijos. Jessica Zodira, Noticias S.N.